Exportaciones de café brasileño baten récord en los primeros ocho meses del año. El paro ocasionó la pérdida de más de 7 millones de litros de leche en Colombia. Reportan brote de salmonella en nueve estados de Estados Unidos. Feliz y bendecido día para todos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Noticias del Agro por AgroTendencia. Soy Jessica Alaimo y los acompañaré en el recorrido por las informaciones más importantes del sector. Comenzamos. En Brasil alcanzaron una cifra récord de exportaciones de café al embarcar casi 32 millones de sacos durante los primeros ocho meses del año, lo que supone la mayor cantidad jamás vendida al extranjero. El Consejo Brasileño de Exportaciones de Café informó que los envíos crecieron un 39,2% respecto al mismo periodo de 2023 para una facturación de 7.237 millones de dólares. El presidente de la patronal de cafeteros, Marcio Ferreira, atribuyó el crecimiento de las exportaciones a la especie canéfora, cuya venta continúa rompiendo récords. El movimiento de estos cafés canéfora viene en primer lugar por los problemas de producción de Vietnam e Indonesia. Obviamente Brasil ha estado ocupando ese espacio dejado por otros orígenes. Sabemos que hay una mejora en la calidad de los cafés canéforas brasileños, lo que ha traído suficiente atención del mundo. Según el dirigente, para mantener su compromiso con la balanza comercial del país y la entrega de los cafés a los productores en todo el mundo, las empresas exportadoras han renunciado a sus márgenes y a mantener la cuota de mercado de Brasil en el mercado mundial, pagando estos costos adicionales. La Federación de Ganaderos de Colombia informó que debido al paro de camioneros se perdieron más de 7 millones de litros de leche. Veamos en detalle. De acuerdo con Ricardo Arenas, quien es coordinador de cadenas productivas de carne y leche de la Federación, la leche se desperdició debido a que los grandes compradores no pudieron llegar a las fincas lecheras producto de los bloqueos de carreteras. Se han tenido que perder literalmente del orden de 7 millones 900, casi 8 millones de litros en esos tres días perdidos del bolsillo del campesino ganadero de leche. Si el mercado formal, el promedio de compra antes del paro del promedio era 7.750 pesos, pues calcule del orden de 12, 13 mil millones de pesos de pérdida del bolsillo de los campesinos. El dirigente se refirió a las regiones del país más afectadas por el paro. Entre ellas mencionó a la sabana de Bogotá, Antioquia, Nariño y algunas zonas de Boyacá. Asimismo, puntualizó que se debe llegar a un acuerdo que sirva a todas las partes, ya que apuntó también se ven afectados por el incremento de los precios del combustible, hecho que propició los bloqueos de las principales vías del país. En otras informaciones, el Servicio Nacional de Salud Animal de Costa Rica alertó la detección de nueve brotes de rabia paralítica bovina en cuatro provincias. Las localidades en las que el Senasa detectó los brotes de rabia paralítica bovina fueron Alajuela, Buenos Aires, Golfito y Pérez Celedón. Ante esta situación, el ente anunció las medidas sanitarias que pondrá en marcha. El Servicio Nacional de Salud Animal, Senasa, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, mantiene una vigilancia epidemiológica permanente de esta enfermedad en todo el territorio nacional. Los animales susceptibles a contraer rabia, es importante recordarlos, son todos los animales de sangre caliente, incluido el hombre, entre los que se incluyen los animales domésticos, como los perros, los gatos, y animales de producción, como las vacas, los caballos, animales silvestres, como todos los que se encuentran en el país. De acuerdo con la autoridad, la rabia es una enfermedad vírica que afecta al sistema nervioso central de los animales, provoca descoordinación, dificultad para caminar, salivación, parálisis de las patas que impide levantarse, torsión de cuello y por último la muerte. Desde el ente sanitario se les hizo un llamado a los productores en caso de detectar los síntomas de la enfermedad en sus rebaños. El Senasa hace un llamado a los productores a que si observan que su ganado presenta mordeduras de murciélagos o signos de la enfermedad, se comuniquen de inmediato con la oficina del Senasa más cercana. Recalcan que la detección rápida es clave para prevenir la propagación de la rabia en el ganado. En Estados Unidos, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron que al menos 65 personas de nueve estados han resultado afectadas por un brote de salmonellosis relacionado con huevos que ya fueron retirados del mercado. Veamos más detalles. Las autoridades informaron que de los 63 casos que disponen de información, 24 han sido hospitalizados. Hasta el momento no se ha reportado ninguna muerte. Asimismo, notificaron que los huevos infectados fueron suministrados inicialmente por un conocido proveedor en el estado de Wisconsin y fueron enviados a tiendas y restaurantes de Illinois, Michigan y otros siete estados. Los entes sanitarios indicaron que el brote puede ser difícil de tratar con algunos antibióticos. En cuanto a las pruebas del laboratorio de resistencia a los antibióticos, esto indica que la salmonella en este brote es resistente a dos antibióticos de uso común, el ácido nalidíxico y la cifrofloxacina. Desafortunadamente, la resistencia a los antibióticos puede ocurrir cuando las bacterias de la salmonella se adaptan a los medicamentos destinados a matarlas por completo, por lo que sobreviven y se multiplican. Ahora sabemos que la resistencia de la salmonella a los antibióticos clave ha aumentado, lo que puede hacer que el tratamiento sea mucho más desafiante y limitado. Sin embargo, en este brote, las personas que están gravemente enfermas potencialmente pueden ser tratadas con otros antibióticos para ayudar a combatir la infección. Las autoridades indicaron que los síntomas de una infección por salmonella incluyen diarrea, fiebre y dolores de estómago que pueden comenzar a las pocas horas o días de consumir la bacteria. Sin embargo, agregan que se recomienda acudir inmediatamente a un médico si presentan síntomas graves, síntomas que no mejoran al cabo de unos días o signos de deshidratación. Y llegó el momento de establecer nuestra primera pausa. Recuerden también conectarse con las informaciones a través de nuestras redes sociales. Los esperamos en Instagram como arroba agrotendencia y también en nuestro canal de YouTube agrotendencia TV. Ya volvemos. Gracias por permanecer conectados a la señal de agrotendencia. Continuamos con las informaciones. China aprobó la llegada de cerezos chilenos que se encontraban bajo cuarentena como medida de protección ante la presencia de la plaga mosca de la fruta. Veamos más detalles. El acuerdo comprende un embalaje especial para cerezos en estado de cuarentena debido a la presencia de la mosca de la fruta, una plaga que afecta gravemente a los cultivos. El ministro de Agricultura de Chile, Esteban Valenzuela, expresó su satisfacción por los resultados de las negociaciones entre ambos países que cuentan con un largo historial de acuerdos comerciales de mutuo beneficio. Seguimos aprendiendo de China, China aprendiendo de nosotros y construyendo este futuro con empleo digno, intercambio, cooperación, electromovilidad, donde China es nuestro gran proveedor, así como nosotros llevando la mejor fruta del mundo y buenos alimentos a las familias del gran país del mundo. El gerente general del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile declaró que esta nueva alternativa de embalaje representa un beneficio significativo para el sector, pudiendo estimar una cifra superior a las 100.000 cajas exportadas hacia el gigante asiático para la siguiente temporada de cerezas. En Chile, proponen la aprobación de visas temporales para trabajadores del sector agrícola con el objetivo de hacer frente a la escasez de mano de obra en el país austral. Según un estudio realizado por el Centro de Políticas Migratorias de Chile, existe una demanda insatisfecha de entre 100.000 y 150.000 puestos de trabajo en el campo, que obliga a los empleadores a contratar mano de obra extranjera. El director ejecutivo del Centro de Políticas Migratorias, Juan Pablo Ramaciotti, resaltó que el centro agrícola chileno depende en gran medida de los trabajadores de temporada para mantener su competitividad. Una de las propuestas del estudio es facilitar el reclutamiento justo de extranjeros y regularizar la migración de las personas que ya trabajan informalmente en Chile. Perú exportó más de 27.000 toneladas de ají en lo que va de año, marcando una cifra récord en los envíos de este rubro. 27.504 toneladas de ajíes fueron exportadas a 27 mercados internacionales, según informó el Servicio Peruano de Sanidad Agraria, en conmemoración del Día Nacional del Ají. Entre los principales destinos de este producto están México, Estados Unidos y España, siendo el país azteca el mayor comprador de este rubro. Las regiones con el mayor índice de producción de ají en ese país son Lima, Arequipa, Cusco, La Libertad y Junín, siendo la capital responsable del 80% de los cultivos. El Día de los Ajíes Peruanos se celebra cada primer viernes de septiembre con el objetivo de promover el conocimiento de este producto, su gastronomía, beneficios y diversidad. Avanzamos con más informaciones. Investigadores argentinos estudian la producción de biocombustibles con aceite de colza, un cultivo que cobra relevancia por su capacidad para reducir la huella de carbono. En Argentina, la colza es la segunda oleaginosa más importante después de la soya. El aceite que se extrae de las semillas de esta planta tiene relevancia por ser biodegradable, no tóxico y muy eficiente para la productividad de combustibles. Investigadores señalan que su creciente demanda supone una fuente de ingresos adicional para los agricultores del país. Y al ser oleaginoso, quiere decir que su aceite puede ser utilizado, como usted dijo previamente en la introducción, para producir biocombustibles, sobre todo para abastecer a la industria del transporte aeronáutico y reducir de esa forma la huella de carbono de esos procesos de transporte de personas y de cargas. El área agroecológica apta para el cultivo de colza en Argentina comprende las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. La sequía sigue afectando a Sudamérica en varios países y en una nueva entrega de Clima para el Campo con Luna Piccinini. Tendremos más detalles. Adelante, Luna. Gracias, Jessica. Comenzamos con Clima para el Campo. Los incendios forestales en la región suramericana se están propagando con mayor intensidad debido a la sequía y están provocando una densa capa de humo que afecta la visibilidad y la calidad de aire en varios países. En la imagen satelital podemos observar a Brasil, Argentina, Chile, Perú y Bolivia con mayor índice de sequía que se refleja en el satélite con un color marrón mientras que en el sur de Chile, Colombia y Venezuela se reflejan niveles estables con un color verde y blanco. La sequía ha sido intensa durante estos meses en 2024. Se espera que continúe para lo que queda del presente año y por el momento no se sabe hasta cuánto se mantendrán estos efectos. Seguiremos atentos para llevarles toda la información actualizada. Cambiemos de tema y hablemos de lunas. Seguimos en fase de luna creciente que es la mejor fase para sembrar y para el crecimiento del cultivo. El miércoles 18 tendremos la última superluna del año. De esta manera nos despedimos. Llegamos al final de Clima para el Campo. Yo soy Luna Piccinini. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias Luna por la información y de esta forma llegamos al final de nuestra emisión diaria de Noticias del Agro. No olviden seguirnos en Instagram, arroba agrotendencia y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Agrotendencia TV. Será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!